Atención, atención, porque vamos a tener un Skype nuevo, ¿eh? No con Leonardo DiCaprio, pero sí con el Sur. Seguimos en el Sur y es muy lindo. Bueno, no es Leonardo DiCaprio, pero es Gastón Farabella. Vamos, hola, Gastí. Hola, Gastón. Hola, chicos, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Decíamos lo de Leonardo DiCaprio porque recién hablamos con los científicos que están en Ushuaia y que estuvieron con DiCaprio. ¿Estuvieron con DiCaprio en Ushuaia? Ellos, sí, nosotros no porque se nos paraliza el corazón. No estudiamos tanto. Claro. Yo no entiendo, chicos, no entiendo que la gente se esté yendo a Ushuaia, siendo que en Bariloche ya estamos viviendo la semana de la fiesta nacional de la nieve. Eso me encanta, porque no es el día nacional de la nieve, es la semana. La semana. La pasás bien toda la semana, ¿no es cierto, Gastón? La pasás bien toda la semana, bueno. Y por eso ya estoy con Fabián Cersuc, que es el secretario de Turismo de Bariloche y que nos va a contar un poco más todo lo que está pasando. Algunas cosas ya las vivimos en vivo y las estuvimos compartiendo con ustedes, pero otras nos va a contar él. Hay muchas sorpresas de Bariloche. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Disculpe que no soy DiCaprio, pero vamos a hacer todo lo que podamos. Pero, ojo, está bastante bien, Fabián, muy bien, Fabián. Te tenés que dejar un poco más la barba y listo. Un poco más la barba, te dicen. Bien, bien. Bueno, Bariloche totalmente movilizada con esta semana nacional de la nieve. Sí, sí, esta edición número 45, 45, ya 45 años de esta fiesta emblemática de la ciudad. Arrancamos el martes con la presentación en la prensa. Ahora estamos en el desarrollo de todos los eventos que tienen que ver con la comunidad, como es el concurso de tortas que ocurrió ayer, hoy el desfile del Pullover, mañana la bajada de Antorchas. Y ya arrancar, sí, el día viernes, sábado y domingo, en el escenario mayor, montado en el centro cívico de casi 40 metros de frente, donde van a pasar 60 artistas locales y una serie de bandas nacionales invitadas de renombre. Así que, bueno, con mucha expectativa. Chicos, Fabián nos está escuchando, si le quieren hacer alguna pregunta. Sí, bárbaro. Fabián, ¿sabés qué? Te habla Ana y Juan Rubinacci desde acá, desde Buenos Días, Buenos Aires. Estaba leyendo que Bariloche fue el lugar elegido como el destino turístico durante las vacaciones de invierno por excelencia. Fue elegido Bariloche en la Argentina y el Caribe, los dos lugares. Sí, así es. Estuvimos entre los tres primeros puestos como destino elegido en el invierno en toda Sudamérica. Así que la verdad que nos llena de orgullo. Y, bueno, lo vemos en la calle. Año a año, cómo se van sumando gente de países que antes no nos veíamos tanto y hoy vemos colombianos, venezolanos, paraguayos, bolivianos, uruguayos. Bueno, la verdad es que es enorme la cantidad de público que se va sumando año a año a nuestro destino. Así que muy contentos, te imaginarás. Chicos, la cantidad de... Nosotros estamos mucho en el Cerro Catedral. La cantidad de brasileños que hay es impresionante. O sea, se cansaron de la playa y del calor y se vinieron a disfrutar de la nieve. Sí, es un público muy seguidor. De hecho, siempre se dice julio se convierte en brasiloche. Gracias. Por la cantidad de brasileños que tenemos en la ciudad. A ellos les encanta la nieve. Y, bueno, más un año como este, donde están todos los cerros pintados de blanco hasta la base. Muy buenas nevadas tuvimos la semana pasada. Tenemos anuncios de nieve para este sábado. Así que va a ser una muy buena temporada, sin duda. Además, les quiero contar que nosotros estuvimos en Bypass, en la presentación de esta semana de la nieve. Y hay mucha oferta gastronómica también. O sea, comimos muy bien. Aparte de ver una buena banda, además, nos atendieron muy bien. Y es muy amplia la oferta que hay en Bariloche. De hecho, va a haber exposición de artesanos, esa exposición de gente que se dedica también a la gastronomía, ¿verdad? Sí, la gastronomía ha crecido tanto que, inclusive, nosotros en el mes de octubre tenemos la semana gastronómica, que ya tiene cada vez más trascendencia, donde viene mucho turista. Te diría que no solamente la gastronomía, también la hotelería. Nosotros estamos dimitificando esto de que Bariloche es solo para cierto público. Hoy, la verdad, que tenés 650 establecimientos de alojamiento donde la gente se puede alojar en forma muy sencilla y económica, en un hostel, en una hostelería de familia, hasta la alta gama de las 5 estrellas. Y lo mismo con la gastronomía. 300 restaurantes es la oferta gastronómica de Bariloche, donde comes platos muy económicos, menúes promocionales, hasta, por supuesto, la alta gastronomía gourmet. Fabián, hay muchas actividades, disculpame, hay muchas actividades. Te pido que nos menciones, aunque sean solamente algunas de las que va a haber, sabemos que hay carrera de mozos. Me interesa saber qué es el desfile del pullover, por ejemplo, varias de las actividades que se van a ir realizando durante la semana. Mira, te hago rapidito. El martes fue la presentación a la prensa de las 16 candidatas, donde tuvieron acá un fiel representante, y estamos evaluando a ver si lo ponemos en el jurado. Está bien. Fuimos ayer el concurso de tortas, donde 24 reposteras locales participaron. Ahí quiere ser jurado él. Un concurso que también es muy conocido. Hoy tenemos el desfile del pullover, donde 300 artesanas del tejido presentan todos sus modelos, también con un desfile que hacen las 16 candidatas a Reina de la Nieve. Después seguimos mañana también con un show de tango muy importante en el teatro. Todos los espectáculos, te digo, son de entrada libre y gratuita. Tenemos también un encuentro de coros, 10 coros, que es el Encuentro Coral de la Nieve, que se hace en la catedral. Y después el domingo por la mañana tenemos el concurso de hacheros, que también es un concurso tradicional, donde se ponen troncos en el centro cívico y se hace una competencia de tiempo de hachado. Y el domingo por la mañana, por la tarde, perdón, es el desfile de la nieve en la calle principal, donde desfilan todas las escuelas de esquí, toda la gente que está relacionada con la montaña y de alguna manera se presenta a la nueva Reina de la Nieve ante toda la comunidad, donde participan también bandas militares haciendo desfile por la calle principal. Así que, y bueno, sumado a todo esto, como te decía, las bandas locales, los 60 músicos y las bandas nacionales, el viernes va a estar divididos. Hay una gran expectativa, viene gente de toda la religión para ver esta banda en el centro cívico. El sábado tenemos a Fito Páez por la tarde, elección de la reina, y cierran ese día los cuatro chicos finalistas de Elegidos, este programa de Telefe que tuvo tanto éxito, con el show que han hecho en el Gran Rex. Y el domingo, para cerrar ya la fiesta, después de las músicos locales, va a estar Axel con los temas de su nuevo disco. Bueno, impresionante todo lo que tienen. Completísimo, ¿o no? No, pero van a tener que hacer la quincena de la nieve, me parece, más que la semana. Hay mucha actividad, chicos, el viernes, si quieren, cuando termine el programa, se toman un vuelo de aerolíneas y están acá al mediodía, a las dos de la tarde. Bueno, bueno, vamos a tratar. No sé si vamos a tener demasiado tiempo, pero nos encantaría. Gasti, seguramente en un rato o mañana ya nos comunicamos de nuevo con vos para ver cómo va todo allí por Bariloche. Le agradecemos a Fabián, por supuesto, y le deseamos toda la suerte en esta fiesta nacional de la nieve. Bueno, gracias chicos, un abrazo grande. Un beso, Gastán. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias Fabián. Chau. Voy a... Voy a...